Los Líderes Musicales De la inspiración del pescador de corazones ¡Echa mucho pares! ¡Oye esto, Alemargas! ¡Ay, ay, ay! Cayó el primer aguacero La cama vacía pregunta dónde estás La noche está fría Y la almohada me grita que no volverás Le respondí que no te quiero Las sábanas blancas rupieron a llorar Y aquel hermoso lucero Que iluminaba mi alma no ha vuelto a brillar ¡Ay, ay, ay! Coja camino y dele Que ni aunque mamá me diga Que a usted se le va la vida ¡Ay! No pienso echar ningún paso hacia atrás Y si ahora te duele Cura sola tus heridas Pa' que te quede de experiencia Que los amores buenos se deben cuidar Ya tus besos no me duelen No te quiero ver llorar No te voy a perdonar Ahora es que las flores huelen Ya no sufro más por ti Váyase por donde vino Porque parece que el destino Me dio la mejor parte a mí Que vienes a buscar No quiero nada contigo Ya no te quiero No volveré a caer En tus trampas, bebé Ya soy un hombre nuevo ¡Ay, ay, ay! Que vienes a buscar No quiero nada contigo Ya no te quiero No volveré a caer En tus trampas, bebé Ya soy un hombre nuevo Si ya te fuiste Quédate lejos Ya no te quiero No vuelvas nunca malvada Si ya te fuiste Quédate lejos Ya no te quiero No vuelvas nunca malvada Cuando yo quiera Cuando yo quiera Vuelves conmigo Vuelves conmigo Yo tengo el meneíto Que te vuelve loco bandido Cumbiecita chorrerada Chorrerana ¡Ay, ay, ay! Para Julián y Tristán Pérez Oye esto bonita Hasta bocate J.D. Estudios ¡La marca!